Y los talibanes han reforzado la seguridad en la ciudad de Jalalabad, en el este de Afganistán, después de que se hayan registrado múltiples ataques. CGTN ha entrevistado a varios residentes sobre sus preocupaciones. En las últimas dos décadas habíamos experimentado muchos incidentes e inseguridad a nivel nacional, particularmente en la zona este del país. Estábamos perdiendo de 30 a 40 jóvenes debido a la lucha diaria de las partes en conflicto. Nadie morirá debido a problemas económicos, pero ahora estamos muy contentos con la situación de seguridad en el país. En realidad nos enfrentamos a precios elevados de los alimentos y los artículos no alimentarios desde la llegada de los talibanes a la ciudad, por lo que los instamos a reducir los precios de dichos artículos. En el pasado comprábamos una bolsa de harina por 1.650 afganis, pero ahora se ha aumentado a 2.100 afganis. Podríamos comprar un litro de gasolina con 60 afganis en el pasado. Ahora son 75 afganis. La gente no puede permitírselo en absoluto.